Con mi pana Joshua, Joshua, ¿cómo es Joshua Palacio? Joshua Palacio, cantante mantense. ¿Qué tal ñaño? ¿Con quién no vas hoy día a bendecir? ¡Gracias! Quiero una chica, quiero una yale, quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa, man, y por supuesto que se sepa, me dijeron que. Quiero una chica, quiero una yale, quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa, man. Quiero todo de tu cuerpo, quiero todos tus lamentos, tú eres la chica que al menos. Quiero todo de tu cuerpo, quiero todos tus lamentos, tú eres la chica que al menos. ¿Qué más, Joshua? ¿Cómo estamos con ese trabajo musical? Ahí dándole, reando, tratando de seguir día a día, de seguir presentando nuestros proyectos, nuestra música, y tratando de vender, porque eso es lo que... ¿Pero tú vendes o no vendes? Sí. ¿Ah? Estamos vendiendo música, vendiendo shows, en bares, en discotecas, haciendo musiqueta en vivo para toda esa gente que le gusta y disfruta, y eso. ¿Y qué tal? ¿Sí vende o sí vende? Sí, ahí estábamos ayudándole, le he trabajado un poco por la situación de la pandemia, pero se está reactivando de a poco la cosa. La otra vez te veía que estabas haciendo música virtual, virtual. ¿Y qué te fue? ¿Qué tal te fue? Bien. Hubo gente conectada, hubo unos auspiciantes que nos ayudaron a promover el evento, y ahí sacamos provecho porque de eso conseguimos materiales para poder, para tener que ofrecer, cuando es momento de vender. Oye, Palacio, ¿ya te graduaste? ¿De qué te graduaste? Terapista de lenguaje y audición. ¿Y en qué consiste esa situación? Bueno, tratar con todas las personas, niños, jóvenes, adultos, que tengan problemas en el lenguaje, problemas de audición, problemas de respiración, lengua, habla, voz, ¿me entiendes? Hacemos todos los tipos de exámenes auditivos, todos los exámenes auditivos, a mí es de Palacio. ¿No te graduaste? Sí. ¿Pero no has conseguido trabajo? No, ahorita no, por lo que, por lo de la situación, si a los médicos los están votando, imagínense nosotros. ¿Ah? A los médicos los están votando, ahora imagínense nosotros. Pero tú no te pueden votar porque no tienen trabajo. Por eso, güey. ¿Con quién nos vas a electar ahorita? Bueno, ahorita les voy a cantar un tema inédito que espero les guste, algo que estamos promocionando ahora. Hemos hecho una gira de medios a nivel local y a nivel nacional. Y cuando yo digo envíame, ustedes tienen que decir tu location, dicen. Envíame tu location, concéntrate en la comunicación, porque solo necesito tiempo y lugar para llegar a... ¿Cómo? Envíame tu location, voy a seguir la vibración, necesito nada más, nada más que tú. A veces me pregunto por qué me pasó, es nuevo para mí, nuevo para comenzar. No quería caer por ti, ponme toda mi atención en ti. Así que aprovecha, no dejes mi corazón dañado, solo para entender, no todo es mejor si se planea, no todo es mejor si se planea. Cuando yo digo envíame, ustedes dicen tu location, dicen. Envíame tu location, concéntrate en la comunicación, porque solo necesito tiempo y lugar para llegar a... Envíame tu location, voy a seguir la vibración, no necesito nada más, nada más que tú. Uh, 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 uh. Yo soy a location.